y para su casa una pasada de su parte Esa es una payasada Esa es una payasada su parte de la vieja Esa es tremenda payasada lo que ya esta formando Tremenda payasada Porque al final de cuentas Oye Coco mira cuando esa gente pecen a marcha Vete que tu mente te esta respondiendo Eso es lo que tienes que asumir Te esta respondiendo como sea Te van a quedar bien o te van a quedar mal Al final de cuentas esto es como tu digas Porque yo quiero que van a hacer no Aunque sea dirigente, aunque sea lo que sea Se van a decir que no La palabra de ella vale La palabra de ella vale por que La que sale mal es ella Porque es la jefa Aunque sea jefa tienen que entender las cosas No va a salir mal es ella ahora Pero al final despues que llama también playa Que es lo mismo que venia hablando con mi gente Yo soy del municipio y al final a mi me van a adoptar Porque es playa loco Yo no soy estudiante igual que usted Dime Si mija por ya es la cosa Es una pasa Para su casa Para su casa Para su casa Para su casa No tiene que pasar a la cosa de miedo Claro no Para su casa Es que se lleva mal Es que suena Es una pasa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú dices? ¡Muy bien! Y ahora no lo desea Si estamos con un mongolo ¿Todo está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién? ¿Está bien? ¡Dónde están preparados! ¡Caballeros! ¡Para la casa con mundo sin miedo! ¡Caballeros! ¡Es para su casa! ¡No queremos nada ya! ¿Cuál es el miedo? ¡Caballeros! ¡Para su casa! ¡Dónde están los niños! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Caballeros! ¡Dónde están los niños! ¡Para la cocina de la cocina! ¡Para la cocina de la cocina! ¡Ahhh! 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 Bueno mira, después de lo que hicimos, nosotros nos vamos a irnos para la casa, es tremenda pesadera. No, no, claro. Pero hagan la tabla, profe. No, no, para su casa, para su casa. ¿Ustedes que la vieja no quiere? Para su casa, vamos a él, arriba. Pero no hay a los que 30 personas. Vamos. Ya la tabla y la vieja. No, 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 mamá. Vamos a irnos para su casa. Pero eso ha pesado, ¿qué forma es? Eso es lo malito que tiene a la pesada. ¡Ahhh! 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 Eso es lo malo, la forma que lo dejo. ¡Uhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Para su casa! ¡Ahhh! Simple llanamente, Pablo de la Torriente Bravo no participa, porque la metodologa del municipio se niega que así sea. A ver, después de la cámara, ahí va, ¡pues! ¡Exacto! Un pechillero. Oye, oye, oye. Ahí hay que. Había que. Había que. Ahí firmado todo. Oye, el reclamándolo. Ya no nos va a darme la mente. Decándanos lo podrás. Cusayero. Con tu anillo. Con tu anillo. ¡Suscríbete! ... ... ... yo me voy en la televisión ¡y! ¡y! oye, miren oye, miren oye... oye, vamos a hacer la gala Oye, déjenla, con el micrófono me voy a mandar a caer de allá. Tremenda pena, todo el mundo enfocado. La desconformidad de los alumnos de Pablo, cuando no los dejaron participar en el encuentro provincial de Pablo. Porque la metodóloga del municipio se niega a que los ministros participen, después de meses de preparación. ¿Ahora la metiste de la compañía? ¡Lóger! 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 Si, me voy a acelerar y abócalo. Ahi, esta bien, con Nieve o Leticia, aquí les digo que te firmes. Nieve o Leticia, ahora me dedica a la fiestecita que están ahí. Un momentillo ahí. Porque ella fue la principal de la bóborosita. un momento, disculpa me los interrumpo ¿quién va a representar playa? Un poco de tiempo ¡Susanos! ¡Miren! 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 Oye, mira... Si ustedes se quedan ahí me van a perjudicar más todavía ¿se están pasando para su casa? ¿me van a hacer para su casa? ¡Mira el país! 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 Va de ser aquí todo el mundo que aquí estamos por gusto. Ya, ya en la escuela... La escuela que va a representar playa supuestamente es la de química, así que están demás aquí. No, pero es que química no hay... No, 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 no. Como representas a playa. Solo no representas a playa. Y representas a playa es que ella es la que dirige. Y si es que no... ¡La playa es que te diga! La única opción que hay acá es que al final del cuentos... ¡Juramos! Esa misma, esa misma. ¡Mira, no! ¡Esta es verdad más cómica! El primero no es la forma en que usted tiene que utilizar a un profesor, no hagas eso, pero mira, y no alante de alumnos. El primero no es la forma, porque yo la veía ahí, mira ahí, chummeando, yo se les hace un lunes, un martes, otro día, es no es la forma en que se tiene que dirigir la madre. Ya como hay una orden, ya todo el mundo se puede, no vamos a discutir nada. Yo soy la madre de una de las que participa y hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio para todos los días, ensayando, está todo lo que nos hace. La jefe de nosotros y una orden. Yo te aconsejo que tú vayas un lunes, un martes, a verla. Pero ahora aquí en plena actividad, no porque aquí están tus superiores y como sea va a quedar marea. Ya quedó más allá, pero va a quedar más que la vida. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Quiere un cero? Un cero se le va a dar. ¿Ya quiere un cero play? Bueno, no es cero. Su voluntad, que con su gusto muere. La química está aquí, la que compite con un cero está aquí. Química está aquí, yo no sé qué. Dice, con un blanquito. Química y oro. Química es la que tiene que estar aquí. ¿Pero por qué no él nos dijo ayer? De todas maneras, mira, ¿qué es lo que se hace? Vete para tu casa. Nosotros hablamos con Lizalte en el municipio. Lizalte dijo que para su casa, que es la subida y eso ya. Su casa no supuestamente voy a ser para la escuela. No hay ninguna escuela. Para la casa entonces. ¿Dónde tú vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver qué cosa, no pueden estar ahí. No pueden estar ahí. No pueden estar ahí. No pueden estar ahí. ¡Pla, tiene retirada, para su casa! ¿Qué? ¡Esto es todo es un poco! ¡Ciego! ¡Mira! ¡Qué tirada! ¡Un poco de vacío! ¡Alto para su casa! O sea, estamos... Mira. Entonces, nos vemos justo nosotros. Mira la parte de... ¡Mira la grava! ¡Mira la grava! ¡Mira la grava! ¡Mira la grava! ¡Es mayor! ¡Venga, mamá! ¡Nadie se que es un contigo! ¡Mira! ¡La cogen con nosotros! ¡Mira! ¡Loca! ¡Mira! ¡Hala por ti! ¡Hala por ti! ¡No por los demás! Pero yo lo que quiero es que ella me explique a mí. ¡Hala! Que ella me explique a mí qué fue lo que le sucedió. Porque... ¡Ella vino ayer! ¡Ella vino ayer! ¡Mira! ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que habló? Tenían que ser 30 estudiantes. Más de 30 estudiantes no pueden estar aquí. Supuestamente, los municipios somos tres. Quiere decir que son 33. Es adelante. Más de 30 estudiantes no pueden estar ahí. De ahí se fue por el aquello de que si es Pablo, que si es Pablo, había muchos eventos en las razas. Que se estaba la directora provincial, que se no se que más, que se que se lo otro. Eso no tiene nada que ver. Esa fue la explicación de... De que... Más de 30 estudiantes... La pueden haber. Una excusa. No pueden haber más de 30 estudiantes. ¿Por qué no pueden estar acá o no? A ver, pero es que también cuadramos. Porque ella dijo que no. De primera y pata a cero. No, yo me voy con cero. Así de primera y pata a cero. Yo me voy con cero. Ella dijo que no. Y le dijo, no era profesor, la gente no está en la tarde a que se vayan, que se queden los 30. O sea, no quise entender. No quise entender. No quise entender. No quise entender. Ahí se me esfero. Porque alguien tenía que discutir con estudiantes. Que alguien tenía que darle la explicación al profesor y ya se lo había dado. Ah. Porque eso fue la única que... Eso fue la explicación. Viste. Al final de cuentas... Al final de cuentas... Al final de cuentas... Al final de cuentas, Ya déjalo. Tres ya jurados. Cero. Pero bueno, eso esforzaron. Pero lo presentaron. Pero mira, ya están a presentar. Pero mira, la cantidad de gente delante de la escuela para ella. Simplemente esto aquí, yo trajo químicos. ¿Dónde está? Para casa, para casa. Están ahí. La última. La última trajo química. Esta está aquí. Esta está aquí. Mira, ya está. Debe decir que nosotros nos trajeron de más, caballero. Es cualidad ni que está en medio, el que está aquí. A ver, espérate, espérate. Nosotros nos vinimos de más, caballero. Nosotros nos vinimos de más, caballero. Pero mira, sinceramente. Nosotros estamos un trono de este. Estaban con ellos. Porque ella nos dijo como que no vinieron. El profesor de química. Ella nos dijo que eran 30 personas. Mira, lo que hay que hacer ahí es pararse en el medio. No te vas a parar en ningún lugar. Ya, Roberto, yo la orden de que te fueras. Y ella misma lo dio. Que se vayan. La gente le cagaron. Ya, si al final de cuentas te dan injustificaciones. En tu escuela. Eso es cuenta de... Tú quedaste bien con ella. Mira, Pachi. Mira, Raiko. Mira, Raiko. Esa es para la que te digo que todo hay. Mira, Raiko. Esa es para la que te digo que todo hay. Mira, Raiko. Raiko me ira. Va para allá. Fueron una pila de gente de Pablo. Así que es por gusto. Cuando me cogieron por aquí, caballero. ¡Déjalo! Esa persona que se niega que ustedes participen. Esa persona es la metodora de playa. Ella, ayer nos estaba viendo cómo es que nosotros estábamos ensayando y estaba diciendo que ese paso no, ese paso el otro no, que no estaba, que supuestamente a los ojos ya no teníamos preparación. Pero que en la escuela de nosotros se hizo una actividad y nosotros fuimos que ganamos, en la escuela Palabra del Tebrón que le ganamos el instituto de, ¿cómo se llama? De química industrial. Y entonces ahora, hoy que es viernes 28, que es la actividad se iba a hacer aquí en Ciudad Libertad, quedamos con una huevo, nos iba a recorrer a nosotros y no fue así. Que la escuela que fue a recoger fue química industrial, no va a pagar de la teniente de bravo. Entonces nosotros nos vinimos a ver acá y cuando llegamos ella dijo que no, que Bleda se iba a dar con un cero, que Bleda se iba a dar con un cero, que no participáramos. Y después nos enteramos que química industrial está aquí cuando nosotros fuimos los que ganamos. Ah, pero cuando no se vio, cuando se hizo el bastión no se vio ninguna representación del municipio, ninguna. Se hizo el bastión solamente con jurados de la escuela de Pablo, más ninguno. Déjame hacerte una pregunta, ¿cómo se sienten ustedes después de haber ensayado tanto tiempo? Eso es tremendo bochorno. Claro que sí, porque... Para todo el mundo es tremendo bochorno, pero eso es sacrificio por gusto. Para que entonces cuando tú vienes aquí, a participarte bien, que no. Exactamente, mira, fue un turno de clases perdido, que eso después para hacer las pruebas son ausencias. Que ella dijo que no le importaba eso, que eso no era asunto de día, que eso era asunto del profesor. Bueno, a ver cómo queda esto, porque no aparece, porque fue sol, fue tiempo. Sacrificio. Fueron horas de estudio. Que al final no se le pide más nada, solamente que nos den participar, si alguien quiere su suero que se quede con su suero, pero que nos den participar porque al final el sacrificio fue mucho. Claro que sí. Y fueron de nosotros, no fueron de... Sí, se ve, se ve con la química. Se fue. No, no me metan a mi, no, yo estoy diciendo lo que siento. No, a esta hora, a esta hora no hay que pedir disculpas. No, a esta hora. A esta hora. ¡Cállense! Mi nombre. Mira, a este pará de atrás, porque estamos... La pregunta es la siguiente. Sigamos con la conferencia nosotros. ¿Qué hace la escuela de química aquí? Permiso, ahora le voy a explicarles. Vale. Mire mía. Estuve explicando que la guagua no lo fue a recoger a química. No. La guagua no fue a recoger a química. Que ella pasó por la escuela, no estábamos... ¿A qué hora pasó? El chofer mismo nos dijo que pasó por la escuela y la directora nos dijo que habíamos venido para acá. Y fue a buscar a Química. No, niño. Es que no vino a Química. Es mentira de co... Y una vez más me convenzo. De Coco. De Coco, sinceramente. El Coco confía bastante en nosotros. ¿Y sabe lo que tenemos aquí? Ellas compitieron en Química y ellos. Y clasificaron en Pablo. ¿Por qué tenía esa Química? Yo, mira, primeramente... Yo no voy a hablar hasta que tú dejes de grabar. Porque no me parece porque tú no eres periodista ni te me has identificado con él. No, tú no eres periodista. Ya la pago.